Sí están hablando los papás de Bahesosa, de Fernando Bahesosa. Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que mi corazón está destrozado. Es como una herida tan grande que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo. ¿Y más allá de ese dolor, cabe el perdón si ellos justamente lo piden en ese momento? No creo que lo hagan. Son tan cobardes como atacaron a mi hijo. Tampoco necesito que me lo pidan. ¿Van a intentar estar presente durante todo el juicio? Esa es la idea. Queremos intentar estar todo el juicio. También está nuestro saludo por medio. Y vemos que esto no trae bien. ¿Cómo llegaron hasta el día de hoy? ¿Cómo fue toda esta semana? Sí, fue muy duro. Estuvimos pensando en este momento todos los días. Así que mucho nervio. Pero tenemos la fe puesta en Dios. Que todo va a salir. ¿Le va a hablar, Silvino, a los rugbyers? No, no, no. Para eso está la justicia. ¿Los padres de ellos se comunicaron con ustedes en algún momento? No, no. Nadie se comunicaba con nosotros. Acá lo que se comunica con nosotros es la gente. Nuestros abogados. Y ahora queremos escuchar a la justicia. Nada más que eso. ¿Gracias, Silvia, esto alivia un poco al dolor que tienen ustedes desde hace tres años? Tenemos muchísimo dolor. Seguimos siempre con lo mismo. Pero bien puesta para seguir en esta lucha por Fernando. ¿Cómo califican la investigación que hizo la justicia en la primera etapa? ¿Están conformes? ¿Faltó prueba? ¿Cómo le evaluaron? Estamos muy conformes. Y esperemos que se haga justicia por Fernando. ¿Ustedes creen que se puede llegar a la perpetua para todos? ¿O que tal vez en ese análisis de los errores de cada uno, bueno, algunos puedan llegar a recibir menos años? Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Qué es lo que se merecen? Cadena perpetua. Y que cumplan como se debe. No que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Perpetua para los ocho. Piden ustedes, ratifican este pedido. Exactamente, queremos perpetua. Juntaron medio millón de firmas en este tiempo. ¿Sienten el respaldo de la sociedad ustedes? Sí, sentimos el respaldo de la sociedad. Así que todos los días nos hace sentir que están ahí siempre. Así que en ese sentido estamos muy conformes con la gente. Y ahora necesitamos saber qué nos dice la justicia. ¿Qué piensan de este pacto de silencio que hicieron tanto los abusados como los padres? No sé qué decirte de eso porque no estoy en la mente de ellos. Así que ahora necesitamos caminar y llegar a la fiscalía. Así Silvino, Graciela, con todo el dolor se dirigen ahora hacia la fiscalía para enfrentar esta primera audiencia que los va a poner frente a frente con los asesinos de su hijo, de su único hijo, Fernando, que como contábamos hoy temprano, el 18 de enero del 2020, fue asesinado en Villa Gesell cuando decidió ir de vacaciones con unos amigos y luego ir a bailar. Fue atacado por estos ocho raggers, así se denominan, que le quitaron la vida a golpes. Bueno, allí ingresan Silvino y Graciela muy emocionados para enfrentar esta primera audiencia de este juicio tan esperado. Te hablamos recién mientras estábamos escuchando los padres. Primero, la fuerza que tenés que tener para seguir adelante, hijo único, te destrozaron la vida. Y después no puedo creer lo que contaba el padre, es decir, en todo ese tiempo no recibí un solo llamado de ningún familiar de los asesinos. Es una cosa en todo ese tiempo. No, no hay... ¿Vos padre de los chicos... ¿Y sabes lo que pasa, Antonio? ¿No levantás un teléfono para al menos decir algo? Mirá, no quiero caer en la culpa de los padres, porque cada uno es responsable de los actos que hace, pero la fruta nunca cae lejos del árbol. Entonces, si en este caso que un chico que termina siendo asesinado a golpes en la calle, los padres no son capaces de empatizar... Eso, te digo, ¿cómo puede ser que en tres años no tuviste un solo contacto con los padres de la persona que asesinaron tus hijos o tus sobrinos? Pero por eso digo, los mataron a golpes y no solo eso, lo dejaron tirado, se fueron, se jactaron en algún momento. Pero por eso digo que si esperás un llamado de los padres de estos chicos, no creo que vaya a suceder nunca. También tener en cuenta, recuerden, al principio de este caso, los propios jóvenes acusaron a otra persona... ¿Recordás que un joven que estuvo detenido? Y que no estaba en ese momento. Que no estaba y que era víctima de bullying de estos propios rugbyers. Que se había ido de la zona ya unas horas antes o un día antes. Pablo Ventura. Exactamente. Claro, es cierto. Pablo Ventura que no estaba y que le venían haciendo bullying, como bien contabas, y que el padre estuvo alrededor de entre cuatro y cinco días detenido. Exactamente. Hasta que el padre pudo demostrar, lograr traer unas imágenes que lo mostraban en un restaurante que había cenado junto a sus padres y allí fue liberado. Vos tenés todo filmado. Tenés los mensajes de WhatsApp donde incluso hasta le avisaban, se avisaron entre ellos que había muerto Báez Sosa. Tenés la ida a un local de comidas rápidas a comer, como ellos sabían que había matado a una persona. Y además, me he olvidado de eso. Y además, inventaste un culpable para zafar y decir, tenés todo. Sí. Todo. No sé qué alternativa, no sé cuál será la estrategia del abogado, pero tenés absolutamente todo. Y además, los padres nunca fueron capaces de hacer un llamado telefónico, al menos, para con los padres de Báez Sosa. Entonces, como bien vos dijiste, está bien, no será la culpa de los padres, pero hay mucho para pensar. En serio, vos no agarrás un teléfono para poner la cara. Claro, un llamado, a ver, lo que uno piensa desde el punto de vista humano es ni siquiera pedir perdón, porque no hay un perdón posible, creo yo, en esto. No, pero mínimamente, no sé, quizás por la vergüenza. Claro. No están, no llegaron, Leo, los padres de los rugbyers, ¿no los has visto? Mira, por lo menos por ahora no los hemos visto. Aquí tenemos dos entradas. Recién por donde entró Silvino y Graciela es la parte posterior, es lo que es la parte de la gestión de lo que es la sala de audiencias, por donde se puede ingresar. Y después está lo que nosotros mostrábamos, que es el lugar de ingreso, por donde llegó, por ejemplo, el transporte que traía del servicio penitenciario bonaerense a los ocho acusados. O sea que podrían haber entrado en algún momento por esta parte posterior. Ya entendemos, ahora, acaba de entrar Fernando Burlando, que es quien representa a los padres, ya está dentro de aquí la audiencia. Ya estaba también el fiscal Juan Manuel Dávila, que es el fiscal de juicio. Perdóname, tratá de darme una descripción de qué es lo que va a pasar adentro. Es decir, en la sala van a estar los ocho detenidos, van a estar todos en primera línea, me imagino. Estará un solo abogado, porque los ocho tienen un solo abogado. Eso, obviamente, todo lo que pase dentro de la sala se va a poder seguir en vivo. Sí, toda la primera parte. Hay una primera parte que va a ser, que tiene que ver con la lectura de los lineamientos, como se llama, que es para el inicio del juicio, donde el fiscal va a contar la acusación que tiene, también va a tener la posibilidad, la defensa de la familia, de también describir de qué los acusa. Y también, obviamente, el defensor Hugo Tomei de los ocho rackers. Después de allí, empieza todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juicio, que es las testimoniales. Allí van a prestar testimonio frente al tribunal, frente a los tres jueces, que lo conforman los distintos testigos. En este caso, los únicos dos citados para hoy, por una cuestión que tiene que ver con el peso y con lo que significa, recién lo vimos a Silvino y Graciela Antonio, el dolor, lo que significa estar aquí. Bueno, por eso fueron los primeros citados.